bienvenidos a una nueva edición de metadata edición de cuarentena que pinta para hacer la ochentena sesentena no sé cuántos días perdí la cuenta cómo le va cuántos días vamos 65 65 no hoy 64 64 mañana van a ser 65 y el 8 de junio cuando termine esta fase que se viene van a ser 80 ochentena después de 80 años 80 años y 80 días nos reencontramos bueno está complicado porque el panorama es incierto todavía se está guardando también el anuncio oficial del gobierno como siempre lo hace a último momento el viernes a último momento el sábado este se espera más el sábado que el viernes vamos a ver qué sucede este por lo tanto no lo podemos incluir en este programa que justamente lo grabamos este viernes a eso hay que sumarle que después del anuncio presidencial ya viene pasando en tres anuncios hacia atrás después del anuncio presidencial hay que esperar el anuncio de la provincia porque el gobierno nacional recordemos ya hace tres fases o cuántas y dos fases dos fases antes o tres fases antes de esta 45 días atrás digamos este liberó la situación pone una especie de techo para las regiones digamos dice bueno estas provincias pueden llegar hasta acá estas hasta acá queda en manos de los gobernadores y después de los intendentes definir qué abre qué no abre qué se cierra en con qué horarios con qué protocolos así que más allá de lo que anuncia el presidente entre las últimas horas de hoy viernes y más seguro mañana sábado quedará a esperar qué define la provincia para las actividades que todavía restan abrir en misiones bueno la particularidad es que la provincia de misiones en general lo venimos remarcando acá en el programa este las actividades se están cumpliendo con cierta normalidad en el marco del protocolo que cada rubro debe cumplir y en ese marco se fueron incorporando numerosas actividades una de las provincias que mayor movimiento en definitiva está teniendo el horario y ancho del país teniendo en cuenta que otras provincias incluso están retrocediendo a tal punto que en resistencia chaco vuelven este al justamente a la primera etapa de lo que representó esta pandemia y buenos aires el aérea metropolitana está revisando permisos para quitar permisos que había entregado de circulación para que haya menos gente circulando entre provincia de buenos aires y ciudad autónoma de buenos aires hay que decir que ciudad autónoma de buenos aires provincia de buenos aires o el gran buenos aires y resistencia son los lugares más complicados más complejos y más difíciles de manejar por eso hoy podemos este adelantarles sin todavía conocer lo que pueda llegar a anunciar el presidente de la nación que por lo menos en la provincia de misiones en general las actividades se van a mantener como ahora incluso esta experiencia de la caminata ya están programadas en días y horarios al menos en 17 18 17 municipios este donde han establecido a criterio de cada intendente los días y horario y por un lado se intentará respetar esa dinámica siempre y cuando no haya ninguna novedad dentro de la provincia que viene registrando justamente un freno por ahora en el marco de contagios del covita quien misiones en este programa vamos a tener una charla con gustavo cordobal consultor este común y comunicador también porque es comunicador gustavo este sobre cómo está tomando la gente cómo está viendo la gente a nivel nacional esta situación de cuarentena y el rol del gobierno nacional con él vamos a charlar charló tony a través de videoconferencia este lo vamos a tener en el segundo bloque también vamos a tener al ministro agustín rossi ministro de defensa de la nación que estuvo en misiones fuimos a charlar con él nos sentamos un rato a charlar sobre cuestiones de seguridad y sobre el rol del ministerio de defensa en esta cuarentena y muchos temas más para charlar exactamente así que quédense a compartir con nosotros un nuevo programa de metadata después de la pausa ya estamos presentando los temas sí pero antes vamos a decirle a darle la bienvenida a la gente de todo el país que ahora nos puede ver por flow a partir de este programa como habíamos anunciado la semana pasada en el canal 527 de la aplicación de cable edición también está metadata a disposición en todo el país vamos a ver los temas de la semana como no hay venimos empezamos este recorrido por las noticias de la semana con el primero de los temas primer tema de la semana entonces la deuda la argentina da más plazos y va a presentar una nueva oferta a los bonistas hoy viernes 22 de mayo vencía el plazo para que la argentina o pague una cuota de 500 millones de dólares que tenía pendiente o logre un acuerdo para reprogramar ese pago y no caer en default no se logró el acuerdo no se hace el pago pero se anunció del ministerio de hacienda que hay 10 días más de tiempo para que los bonistas acepten una propuesta de argentina que además va a ser mejorada en los próximos días con respecto a la oferta que se le presentó anteriormente hay voluntad de ambas partes para acordar y que argentina no termine cayendo en default y que además tenga reprogramada su deuda siguiente tema de la semana en este repaso del segundo tema también tiene que ver con la economía tiene que ver con la debacle de la economía una caída de 6 de 11 perdón como a 5 puntos la la actividad económica de marzo con respecto a marzo del 2019 interanual es la caída más grande en 11 años en el 2009 una caída similar entre marzo del 2009 y marzo del 2008 que fue del 12 por ciento y que se profundizó en mayo un bimestre después cuando se volvió a controlar en el contexto de cuarentena en que estamos con el aislamiento económico es muy posible que esta caída del 11,5 en marzo que fue el mes más cerrado se profundice de cara al próximo cálculo que será en mayo veremos qué pasa siguiente tema de la semana y tiene que ver con la cuarentena que se viene lo que decíamos recién se esperan novedades respecto a lo que serán los próximos 15 días en esta argentina acuarentenada ya desde hace 65 lo que decíamos era misiones va a tomar decisiones propias acerca de qué actividades se van a abrir o no se van a abrir dependiendo del techo que fije la nación pero por lo visto hasta ahora las actividades que ya están funcionando en misiones van a seguir funcionando y es posible que haya una ampliación un poquitito más diferente situación en la que se vive en otras provincias donde van a retroceder y retrotraer decisiones tomadas siguiente tema de la semana y en el cuarto lugar a buscar ropas y zapatillas eso es lo que salió a buscar la gente esta semana a partir de la apertura de los comercios este sobre todo de ropa y de la apertura de los locales en las dos placitas tan tradicionales en la ciudad de posadas lo más vendido lo más buscado por este los compradores fue ropa y zapatillas se viene el invierno hay que conseguir abrigos así que eso fueron lo que fueron a buscar los posadillos siguiente tema de la semana y en el último lugar nos empezamos a despedir de las bolsitas de plásticos ahora en toda la provincia ya hace algunos años atrás en municipios como posadas monte carlos el dorado si no me equivoco y ahora se ha suspendido el uso de bolsitas plásticas en los comercios a partir de lo que definió la cámara diputados también en toda la provincia cerramos los temas de la semana con el diputado julio barreto explicando un poco más de qué se trata esta idea de suspender el uso de bolsitas lo escuchamos cuál es el problema con las bolsas de plástico un poco de estadísticas tardan aproximadamente 400 años en degradarse completamente y se convierte obviamente en un producto muy contaminante para nuestro planeta consumen grandes cantidades de energía para su fabricación y anualmente se utilizan cerca de 100 millones de barriles de petróleo para fabricar estas bolsas obviamente que la gran mayoría desechada sin control y contaminando a nuestras ciudades y a nuestros ecosistemas nuestra mala cultura de usar y tirar ha provocado con estos productos obviamente mucha contaminación terrible daño ambientales y lo que siempre vemos obviamente sobre todo en el agua y en nuestros mares en promedio una persona utiliza 250 bolsas de plásticos al año y esto se transforma en 97 mil toneladas de residuos en todo el planeta en promedio también un ser humano nosotros utilizamos 12 minutos una bolsa de plástico y así como dije tardan en degradarse 400 años sin dudas que tenemos que tomar conciencia toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone un cambio profundo de modo de vida de estilo de vida de modelo de producción y obviamente que también de consumo y la realidad nos interpela en este sentido todos los días y absolutamente no debemos no debemos postregar ninguna decisión importante y sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente ahí entonces el diputado julio barreto explicando un poco de qué se trataba y cómo fue que llegaron a esta a esta cuestión faltó aclarar que hay dos años de plazo para aplicación total de la norma o sea que en los próximos dos años todas las fábricas de bolsitas que hay en misiones van a tener que volcarse hacia materiales biodegradables y este todos los comercios van a tener que empezar a usar ese tipo de bolsa así que dos años para este hacerlo próximo bloque charla con gustavo cordoba así es si tenemos algunas particularidades muy interesante para este mostrarle a la audiencia respecto a este relevamiento el último que ha hecho justamente esta semana por eso queríamos compartir una charla para que nos explicara punto por punto este las preguntas que le han formulado este bueno a una audiencia bastante amplia porque ellos lo hacen vía teléfono de internet exactamente este consultando sobre la cuestión de la pandemia y sobre cuestiones que tienen que ver con la imagen y cómo se está administrando que hay algunas contradicciones muy interesantes de la gente no la gente no 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 tiene contra los argentinos no somos argentinos el argentino no dice está muy bien la medida pero este el propio córdoba dice cada vez que puede y lo sucede y esta es una cuestión bastante seria en córdoba donde tuvieron problemas claro la gente sale o sea me parece bien la cuarentena pero no la voy a cumplir vamos a compartir eso y después tenemos un plus le salimos a preguntar a la gente de acá en el bloque siguiente después de la charla concorda vamos a escuchar lo que opinan los misioneros sobre la cuarentena pausa y la charla con gustavo